¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal de Héctor, el Profe Gamer. En esta ocasión vamos a realizar un desafío de captura a un pez en el juego de Stardew Valley. Si tienes tiempo jugando este juego, pues no te va a costar nada de trabajo, porque posiblemente ya tengas la caña de pescar. Pero si estás buscando este video en específico, es porque lo quieres hacer de la manera más rápida. Aclaro, el juego es demasiado entretenido y adictivo, pero si te quieres saltar todos los pasos de jugar y explorar el juego, pues realiza lo siguiente. Créate un personaje cualquiera, no importa el nombre, no importa el tipo, lo que sí, sáltate el prólogo porque para lo que vienes no lo vas a ocupar. Una vez creado tu personaje, vas a salir de la casa, si tienes correo hay que leerlo, o si no, te vuelves a meter, hasta que te llegue una carta de Willy. La vas a leer, va a decir que él llegó de un viaje, y posteriormente te vas a dirigir hacia donde se encuentra Willy, que es en la playa. La llegada es muy fácil, simplemente te vas, caminas a la derecha, 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 hasta que encuentres la tienda. Una vez encuentres la tienda, sigues el sendero hacia la parte de abajo. Ahí es donde te va a votar la siguiente cinemática. Una vez terminada la cinemática, hay que seguir las instrucciones para poder pescar. Para pescar, tienes que tener seleccionada la caña. Posteriormente, con la X, lanzas la caña y te esperas a que pique el pez. Si usas control de Xbox, te va a saltar una pequeña vibración, que es el momento justo en el que vas a aplastar la X para capturar el pez. Una vez tengas el pez, hay que estar presionando la X de tal manera que la barra que se está moviendo vaya junto con el pez. Y al finalizar, pues ya tendrías tu pez y ya tendrías tu desafío finalizado. Te sugiero, recomendación personal, que pruebes este juego. De verdad es algo adictivo, sobre todo cuando entiendes la economía y las misiones que vas desarrollando durante toda la historia. Recuerda que estás en el canal de Héctor, el Profe Gamer. En esta ocasión estoy subiendo el video en ambos canales, tanto en el canal educativo como en el canal dedicado a los videojuegos. Si todavía no te has suscrito al otro canal, por favor, aquí abajo, te estoy dejando la descripción para que lo hagas. Ahora sí, gracias por tu like, por suscribirte al canal. Nos vemos y hasta la próxima. Recuerda que estás en el canal de Héctor, el Profe Gamer. Gracias. Gracias. Gracias.